Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales. Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege en noticias muy, muy frescas. Para algunos serán buenas noticias, para otros serán noticias muy, muy malas. Aunque, bueno, todo tiene su punto de vista. ¿Por qué? Pues bien, hace apenas unos días le hicieron una entrevista al CEO de Ubisoft, ¿vale? Digamos a el dueño, ¿vale? Para que todo el mundo nos aclaremos, ¿vale? Por así decirlo. Y dijo lo siguiente, la funcionalidad de crossplay está en camino en todos sus juegos. Pone por aquí, Rainbow Six Siege y For Honor probablemente se crucen pronto. Es decir, tengan crossplay dentro de muy poquito. Dice, Ubisoft está trabajando para instalar la funcionalidad crossplay en sus títulos PvP, es decir, jugador contra jugador. Dijo hoy el CEO de la compañía Yves Guillemot. El CEO, bueno, en resumen, como he dicho, ¿vale? Como si fuera el jefe, ¿vale? El jefe de todo esto. Sí, el fundador, ¿vale? Como queráis llamarlo. Dice, hablando durante una llamada de ganancias, digamos de tema de empresa, el ejecutivo dijo que no es solo un sueño imposible, sino que ya se está trabajando. Nuestro objetivo es poner en juego todos los juegos PvP que tenemos con el tiempo, dijo a través de Game Industry, bla, 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 bla. Eso está en camino. Dice, si Bing y Guillemot no llega a confirmar qué juegos PvP obtendrían este apoyo, es probable que Rainbow Six Siege y For Honor fuesen los primeros fuera del rango, dado su enfoque multijugador y su soporte duradero. El luchador del editor Smash Bros. es que bla, 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 ya es compatible con el juego cruzado entre ciertas plataformas. Es decir, que podríamos tener dentro de muy poquito, vale igual, ¿no? Igual dentro de bastante tiempo, pero dice que ya está en camino, así que supongo que será dentro de relativamente poco, la verdad, dice. El juego cruzado ha sido un punto de discusión en esta generación de consolas. Aunque Sony ha apoyado durante mucho tiempo el juego cruzado entre PC y PS4, era tarde para admitir la funcionalidad con otras consolas. Ahora es oficialmente compatible con PS4, lo que significa que depende de los desarrolladores si implementarlo o no. Es decir, que depende en este caso del desarrollador del juego el meter un crossplay en su juego. Es decir, en este caso sería Ubisoft el responsable de querer meter sí o sí, o no, ¿vale? Si ellos no quieren, el crossplay entre Xbox, PS4 y PC. Lo han dicho por aquí, en este caso obviamente serían los juegos más, bueno, los más tocados en su caso, ¿vale? Porque obviamente sí, en el forno, obviamente, que juegue en tema de PS4, Xbox y PC todos en el mismo influiría. Pero obviamente en el que más influiría sería en Rainbow Six. ¿Por qué? Porque es un juego PvP, como están diciendo. Pero que es, como se ve por aquí abajo, un poco... vamos a leerlo antes de tiempo, ¿vale? Dice, dicho esto, si jugué Rainbow Six Siege en una consola, no estoy seguro de querer competir con los jugadores de teclado y ratón. Algunos jugadores de Fortnite expresaron su desaprobación cuando se implementó este soporte o este sistema de crossplay en todos los dispositivos. Vale, ahora la pregunta es, si esto fuese posible, bueno, que lo es, digamos, si esto fuese real, a vosotros os gustaría, ¿vale? Que hubiese un crossplay. El crossplay, para la gente que no lo sepa, es que se puede jugar tanto PC, PS4 y Xbox todos en la misma partida, por así decirlo. ¿Vale? Que yo, por ejemplo, jugando desde PC, me voy a encontrar contigo que estás jugando desde PS4 o contigo que estás jugando desde consola. En este caso, Xbox, ¿vale? Siempre que digo consola, me refiero a ambas consolas. Para mí, siempre he dicho, me parece una gran desventaja. En juegos como Fortnite, aún así la gente estuvo muy en contra. ¿Por qué? Porque no quiero enfrentarme a jugadores de consola siendo de PC o viceversa, no quiero enfrentarme a jugadores de PC siendo de consola. Por el tema del ratón, tema del teclado, tema de lo que tú quieras. ¿Qué pasa? En Fortnite sí que había ayuda de tiro. Eso es una gran ventaja, en este caso, para un shooter. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente en Rainbow Six no hay ayuda de tiro para los jugadores de consola. Y no, no hay ayuda de tiro. ¿Vale? La única ayuda de tiro que hay es en caza al terrorista. Y no te sirve para nada porque, amo, tanto yo como todo el mundo se desaconseja que lo deshabilitéis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú te vas a calentar a caza al terrorista, tienes que calentar con todas tus habilidades. ¿Vale? No te vas a poner una ayuda de tiro que luego contra otras personas no vas a tener para nada. ¿Vale? Entonces, en este caso, tiene una parte muy mala y es eso. Los jugadores de tecla de ratón tendrán ventajas sobre los jugadores de consola. Es decir, de mando. ¿Por qué? Por el hecho de que un tecla de un ratón tienes mejor puntería o vas a tener más aim o digamos más concentración de tu puntería que un jugador de consola. ¿Vale? Y es así. No es que lo diga yo porque me crea el mejor ni porque piense que PC es lo mejor, sino porque es así. ¿Vale? A los hechos me remito. Tengo que decir que he sido un jugador de consola durante toda mi vida. Me pasé a PC hace apenas 5 años. Tengo 27, por lo que en tanto he estado mínimo 10-12 años en consola. Así que tengo, obviamente, toda la experiencia para decir lo que digo. En juegos de shooter, el mando ni de coña. En juegos de, por ejemplo, de fútbol, de plataformas, de coches, un mando perfecto. Mucho mejor, obviamente, que un tecla de ratón. Ahora, los hechos son los hechos. Siempre digo, un jugador de PC va a tener toda la ventaja sobre un jugador de consola. Vale, al menos en ese sentido. Ojo, que no digo en todos los casos, ¿vale? Porque hay jugadores muy buenos de consola que te pueden partir el culo y ya puedes tener tú lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que actualmente ya en consola hay gente jugando con tecla de ratón. A esa gente se le considera, digamos, que está haciendo trampas. ¿Vale? Imagínate que en este momento, que ya de por sí le llaman a esa gente tramposo por esa tecla de ratón. Imagínate a esos jugadores de consola tener que enfrentarse en cada partida contra jugadores de teclado y ratón de verdad. ¿Vale? Contra jugadores de PC. Esto es lo que he dicho. No me gusta nada, ¿vale? Sería una gran desventaja. Mucha gente dejaría de jugar en consola y creo que es así. Pero el lado bueno es que una de dos os lo hacéis como está, por ejemplo, en Fortnite. ¿Vale? Que tú en Fortnite puedes deshabilitar el jugar contra otras plataformas. Tú desactivas una opción que hay, obviamente, en las opciones para que no puedas jugar contra otras plataformas. Es decir, si estás con el mando, solo jugarás contra gente de mando. Eso, si lo pones aquí en Rainbow Six, perfecto. Ahora, si quieres meter un crossplay entre PS4 y Xbox y que sean las dos consolas, por así decirlo, las mismas unidas. Por mí, encantado. Ahora, que tengas que enfrentarte consola, contra PC o viceversa. Me parece un poco, la verdad, me sentiría, me daría bastante lástima en ese sentido para los jugadores de consola. Porque, tío, un oro en consola no es el mismo que un oro en PC. ¿Vale? Y es así. Por el tema de lo que tú quieras, llámalo como tú veas. ¿Vale? No es por el tema de habilidad, sino por el tema del control. ¿Vale? Es decir, es por el tema de la puntería, es por el tema del movimiento, es por el tema de muchas cosas. Y esto lo he dicho. Cada uno puede tomarse esto como quiera, que si estoy llamando a esto o tal, no. No estoy llamando a que unos sean buenos y otros sean malos. Simplemente estoy diciendo lo que hay. Si actualmente se considera a los jugadores de consola que tienen, o mejor dicho, que usan teclas de ratón como tramposos, imagínate cuando esto sea algo legal y que todo el mundo pueda usar teclas de ratón porque está jugando contra jugadores de PC. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como decir ahora mismo que es legal usar hacks o usar chetos o usar trampas en PC. ¿Vale? Es a lo que yo me refiero. ¿Qué pasa? Si en este momento metemos un crossplay entre Xbox y PS4, por mí, encantado. Perfecto. ¿Dónde firmo? Ahora, meter Xbox, PS4 y PC todo en el mismo saco me parecería un poco fuerte, sinceramente. Sería una gran desventaja para todos aquellos que vienen de consola. Y es así, lo siento mucho, pero es así. Y todo el que juegue en consola y tenga dos dedos de frente, me lo afirmará. ¿Vale? Porque luego están los típicos. Y es así, que no lo entiendo, sinceramente. Niñatillos que se piensa que por jugar durante dos, tres años a un juego y ser el mejor en ese juego, ya se piensan que... No, es que yo soy mejor que todo el mundo. ¿Vale? Porque literalmente son así y no pueden ver que hay algo más allá de una consola. ¿Vale? Que bueno, en fin. Obviamente vería bien, en este caso, por ejemplo, que desestigues la opción de jugar contra otras plataformas. Vale. Estás con tu consola, puedes jugar contra otra gente de consola, ya sea de PS4 o Xbox. Ahora bien, si tú invitas a alguien que sea de PC a jugar, en este caso, contigo, que eres de PS4, por ejemplo, te tocaría jugar contra gente de PC. ¿Vale? Sería lo más justo. Porque si yo ahora mismo me pongo a jugar con un amigo que es de PS4 y me meten en servidores de PS4, ¡ay! Habría... Se vería mucho la ventaja en ese sentido. ¿Vale? Por eso siempre supongo que se llevaría a la opción más sensata y sería que se viniesen cuando metiesen ese crossplay entre plataformas a servidores de PC. ¿Vale? Y así es un poco extraño. Pero bueno, también no sé ninguna cosa. Actualmente, y creo que es así por estadísticas, hay más jugadores en consola jugando que en PC jugando. Así que eso de que no es que no hay apenas jugadores en consola, no, es totalmente falso, ¿vale? Porque hay muchos más jugadores, como he dicho, tanto en Xbox y en PS4 que en PC. ¿Vale? Y eso es un hecho y es así. También es cierto que esas estadísticas son un poco falseadas. ¿Por qué? Sí, al igual que tú en PC te puedes comprar una Smurf y eso ya cuenta como otro jugador. Tú en PS4, por ejemplo, te puedes crear otra cuenta y tener otra cuenta jugando. O sea, es totalmente gratis a lo que me refiero. Es decir, te compras un juego, pero de ese juego puedes hacer todas las cuentas que te dé la gana. Por tanto, tienes infinidad de jugadores. Por tanto, esas estadísticas no son del todo reales, pero aún así siguen siendo más jugadores que en PC. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más con todo esto. Así que nada, dejadme en los comentarios qué piensáis acerca de todo esto. Lo dicho, está en camino, aunque obviamente no se sabe cuándo. Esto, como veis, se va publicado hace apenas dos días. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros acerca del crossplay? Veríais bien el tema de PC jugando con Xbox y PS4 todos en la misma plataforma. Todos en la misma partida en este caso. Yo digo, a mí me gustaría, aunque sí que es cierto, con ciertas limitaciones. Como por ejemplo, si yo juego... Ahora mismo me pongo yo a jugar en consola y me gustaría jugar contra gente de consola. Ahora, si yo invito a un amigo de PC, que en el momento que yo ponga a mi amigo de PC a jugar conmigo, que esté en PS4, nos iríamos a un servidor de PC. Para, digamos, no molestar o no dar una desventaja a los jugadores. ¿Vale? Que estén contra nosotros, etc, etc. ¿Vale? Porque es así, lo he dicho. He sido jugador de consola durante toda mi vida. Tanto de PS4, que he sido mucho más que, por ejemplo, que Xbox. Y en fin, en mi experiencia me baso. ¿Vale? Es así de claro. O sea, actualmente se te pasa a los jugadores de teclado y ratón en consola como tramposos. Es por algo, no simplemente por una moda. No. Tienes en este caso un ratón. En consola tienes mucho más ventaja que alguien que simplemente juega con el mando. ¿Vale? Así que nada. Espero que nadie se te mueve todo esto a mal. Simplemente hay que ver las cosas como son. Hay que ver la realidad tal y como es. Y nada, que no te pongan un pañuelito delante. Pero bueno, mi gente. Ahora sí que sí. Lo he dicho. ¿Qué os parecería? ¿Os gustaría? Sí. No. A mí, como he dicho, sí. Pero con unos cuantos peros. ¿Vale? Lo he dicho. Un placer. Un buen esterece. Y por mí, bueno. Que sea lo que tenga que ser yo. Encantado de la vida. Siempre estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Y si no estoy de acuerdo, pues me voy a otro juego. ¿Vale? Igual que deberíamos hacer todo. Así que nada. Un placer. Un buen esterece. Nos vemos. Siete. Venía. Adiós.